que tiene eco en el país y que nos involucra como ciudad es la revelación de los datos de la autopsia del niño Michael Smith Castro Álvarez, un niño que desde que pasó el hecho lamentablemente todos nos consternamos fue un bebé de apenas dos años, de casi dos años, que falleció en el Centro de Atención Integral a la Primera Infancia Caipi Pueblo Nuevo aquí en San Francisco de Macoris. Así es que dice asfixia mecánica por ahogamiento que fue la causa oficial del fallecimiento de esta criatura. Así lo establece la autopsia practicada al infante de aproximadamente dos años de nacido por el Inasif. Además, el estudio establece que el menor de edad recibió un leve golpe en la cabeza antes de morir. Bueno, al parecer al caer. De igual manera, habría que ver la descripción de dónde dice que fue el golpe. Revela que el pequeño no había sido alimentado durante el día de su muerte, registrado a eso de las 10 de la mañana. No había sido alimentado. No había sido alimentado, según lo que registra la autopsia. Es una muerte violenta, y así se cita una parte de la autopsia, de etiología médico-legal accidental. Refiere la autopsia en su parte conclusiva. El infante murió en el Caipi Pueblo Nuevo el 2 de septiembre del año 2022, mientras se encontraba jugando con un carro dentro de un cubo con agua. El hecho causó gran indignación a la sociedad. Todavía se encuentra una de las empleadas, se recuerda, guardando prisión preventiva sobre este caso. Solo una de cinco empleadas se mantiene guardando prisión preventiva. Según la acusación del Ministerio Público, este es un hecho que se produjo por la torpeza, imprudencia, negligencia e inobservancia de los reglamentos del personal responsable de estas criaturas. Bueno, lamentamos mucho porque, perdóname Rubí, y hay que seguir deteniéndose en este aspecto. Yo pienso que un Estado fuerte es un Estado que investiga. Es un Estado que para tener la categoría de Estado responsable por el beneficio que debe darle en servicio a toda la colectividad, debe de, pormenorizadamente, minuciosamente, hacer investigaciones de todo lo que implica este hecho para que los que puedan estar implicados, si están, pues entonces cumplan y los que no están no cumplan o los que no tengan que estar no cumplan. Y hemos dicho aquí la falta grave que se ha producido en este centro de parte de la política y de la logística que debe de tener cada estancia para lograr, ¿verdad?, que haya un buen servicio. Por ejemplo, que no haya agua en una estancia y que hay que tener un tanque. ¿De quién es esa responsabilidad? Vámonos por ahí. Vámonos por ahí. Lo segundo, la cadena de distribución de responsabilidades. ¿Dónde inician? ¿Quién da continuidad? ¿Dónde terminan? Todo esto. Y si hay una capacidad también para alojar, albergar y cuidar a los niños en una estancia, si esa capacidad fue rebosada y por quién y quiénes permitieron. Bueno, yo estoy hablando, le estoy hablando las diferentes situaciones que pueden darse. Porque muchas veces se nos puede ir de la mano, ¿verdad?, cuidar tantos niños. Por eso yo digo que quien maneje estos aspectos de investigación tiene que ser administrativista. Tiene que ser una persona gerente y una persona que sepa planificar y que sepa y que conozca la estructura organizativa, el organigrama de la función pública, que nos hace falta aprender esto y que los empleados y los funcionarios, los supervisores y los titulares y los ministros reciban este tipo de talleres. ¿Por qué? El Estado Social, en el que nos encontramos después de la Constitución del 2010, es que los derechos, los derechos fundamentales que todos los ciudadanos tenemos en República Dominicana, son amplios, son amplios, y el funcionario muchas veces no conoce cuándo va a afectar y cómo él puede verse afectado judicialmente y solidariamente. Entonces, nosotros decimos esto porque es un árbol, para que ustedes lo tengan así, que debe de ir como un arbolito con todo ordenado y con todo en su puesto, para que me entiendan llanamente. Y hay responsabilidades de cada quien. Vamos a esperar, que no se coge rábano por las hojas, sino por las raíces.